A finales del año pasado, el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció un apoyo de poco más de 11 mil pesos a los familiares de personas fallecidas por COVID-19 en la presente pandemia. Para este propósito, la Federación habilitó el portal de internet deudoscovid.gov.mx, donde familiares de los fallecidos por este virus podían subir los datos del finado para solicitar el apoyo ofrecido, encontrando muchas trabas para llevar a cabo este proceso. En los últimos días han aumentado las quejas sobre la falta de los apoyos ofrecidos a los deudos COVID-19, comenzando por la lentitud y constantes fallas del portal, acusando que incluso la página señala que no se encuentra el acta de defunción de la persona fallecida por coronavirus. Cuando por fin logran llenar todo el formulario, muchos reciben una respuesta negativa debido a que diversas actas de defunción establecen como una neumonía típica la causa de la muerte de su familiar, descartando el COVID-19. Por si fuera poco, hay familiares que subieron la información en tiempo y forma y es la fecha en la que aún no reciben el apoyo anunciado por la Federación, dejando ver el incumplimiento en el compromiso de ayudar a los familiares de los miles de mexicanos víctimas del COVID-19. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. Gracias. 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 Gracias.